Hola chicos, os vendréis a un juego que como veis aquí está en español La Wii y tal Pero el juego está en inglés, tío No sé por qué, pero bueno, se jugará en inglés Tampoco cambia mucho las técnicas, si no las traduzo yo Las traduzo, las traduzco Mejor dicho, aquí está el ratón Bienvenidos a una nueva serie de Inazuma Eleven Strikers en la Wii A lo mejor subo los de 3DS A lo mejor tendréis que acostumbrar a las voces en inglés En mi defensa diré que no están tan mal Las de español son las mejores, ya está En latino no, porque no tiene latino esto Ajá, súbate esa latina Es que se conoce que el juego se ha seguido en España, ¿sabes? Así que a lo mejor el primer episodio Buscaré una ROM en español Y el primer episodio está en inglés, ya está Vamos a poner nombre a esta mierda ¿Cómo me fastidia que pongan este en orden alfabético? Ra Ul A 25 Ale Coge una esta Pues me pido a King, obviamente No quiero tutorial, sé jugar Vamos a jugar a modo carrera, obviamente Vamos a llevar al Raimon a la cima Quien dice al Raimon dice El único personaje del Raimon que se va a quedar es Smart Es que vengo aquí en opciones y no hay idioma, tío Me siento mucho, chavales Nada de suerte ¿Lo ves? Creo que ponen las passwords, ¿verdad? Que es un juego de Nazuma Para desbloquear personajes Nuevo carrera ¿Cómo se ve esto en 4K, eh? Porque esto lo jueguen en Wii Y en Wii no se ve así Ya te lo digo yo Que en Wii así no se ve Si esto fuese en japonés Se llamaría Endumamaru Y no sé si eso suena muy bien Bienvenido al club Soy Mark Evans No tengo voz de chica Porque la voz de Mark es de chica En español, así que La primera cosa que tienes que hacer Es elegir el nombre de tu equipo No te preocupes Puedes cambiarlo después si quieres Raimon Se queda como Raimon, tío No, ya está Ya está Como borro Ya está, chavales ¿Dónde está la S, tío? ¿Por qué estás todo ordenando alfabéticamente? No es como los juegos de Pokémon Ni puedo poner Va a entrar Así que entra Si encontró la S Justo además Discordiosos Equipo Discordiosos Debería haber puesto el Dios en mayúscula Discordiosos Discordiosos, eh? Que nombre más guay Me gusta Voy a hacerte un tour Bueno, sí Que sé jugar Que sé jugar ¡Juguemos al fútbol! Tío, cuánto tiempo Se escucha esa frase Aunque está en inglés Pero en español, tío ¡Juguemos al fútbol! Aquí está todo el equipo A ver, team Juegos de equipo Vale, aquí no es No es aquí Alineación Aquí imagino Team Settings Imagino que no Se ha petado Ahora Alineación Vale, aquí, hombre Esto está mejor Jude adentro El Max fuera Eric Pa' dentro El Timmy Pa' fuera Willy al banquillo Como siempre Y el Castaña Fuera Bobby dentro Me da igual si tenéis técnicas o no Pero vosotros Vosotros Tres me caéis mal Willy es malo Y ya está Willy cae Me mola Me mola como gerente No como ¿Dónde le he dado? Pa' atrás Bueno, la estadística Ni me molesto mirarla Me imagino que son todos malos Y ya está Formación La de Zeus La de Zeus La de Otaku La de Otaku Era la mejor En todos los juegos Se salía No, mentira Una con tres defensas Siempre En Azuma Tres defensas Siempre Así está bien Está mola Vamos a poner a Nelly Obviamente Silvia no Celia no Nelly Nelly Está ahí sumamente Por lo menos por ahora Primero porque es la novia Y mujer Futura mujer De Mark Eso fue a empezar Segundo Nelly Mola más Tiene mejor personalidad Que todas las otras juntas Nazan está triste Genial Vale Y fichar Imagino que no puedo fichar A una a nadie Exacto Pues venga Vamos a jugar Competición Es hora de una De De empezar una competición Contra quien quieres jugar Torneo 1 Contra la Royal Empezar partido Sí Vamos a ir Qué goce mierda tienes en inglés Hija Nelly Oh Dios Adiós Adelante Sí Porque Nazan es defensa Tío Literalmente no tienen Una técnica de defensa En todo Todo lo que ha salido De 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 Nazuma No tiene una técnica De defensa Tío Empieza el partido ¿Cómo paso al 1 o al 2? Al 1 Ah no Al 1 tiro Vale al 2 paso ¿Cómo corro? A la A cambio Ah vale 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 A la B corro Oh madre Árbitro de mierda Deja a Steve Para el personaje genérico Anime Bien personaje genérico Anime Vamos Jimbo Que tú eres Dios Tío Tiene alguien súper técnica Todo esto de tiro Kevin No Me equivoco a botón Quería pasársela a Kevin Tío Mierda Le daba No sé qué técnica tienes tú Jut Tengo un emperador Todo se imagino Eris He soltó al botón Sin querer Estaba viniendo Eris O sea que tienes una técnica Combinada Tío Quería hacer una entrada No Está cansado King A por él Hay que tirar ahora Bueno Se va a regatar El pelopante en este No sé qué he hecho No sé qué ha activado No sé qué ha activado La fase fuller No sé cómo la ha activado La acabo de perder Muy bien Tío No se me explican los controles Bueno Me salto el tutorial Otra vez Ojo el pase Qué bien Uy Dios Así me la pilla Me mate Dragón Escudo de fuerza ¿No? Sí Escudo de fuerza Esto tiene sentido Porque el anime Cuanto más cerca Tires del Escudo de fuerza Más fuerte se hace Muy buena Sanford Muy buena Pasa Mierda Le he dado tirar ¿Verdad? Al dos se pasa Ah no Sí Al dos se pasa Tiene Kevin Tío No le pega nada O sea Es muy diferente A la de español Ciclón Así podemos comparar Un poco Las técnicas Grande ya Grande Tiene que tirar Si no me la Me la cazaban Yut 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 ¿Por qué no me deja cambiar el jugador? Vale ahora Jope Me pasa como el FIFA Tío ¿Fuera juego? No Te calles ya Eh ¿Cómo que agite el mando? Si no tengo para agitar el mando Un momento No tengo para agitar el mando No tengo técnicas de defensa Entonces Eh No tengo para agitar el mando Defensa A la X No sé cuál tengo en la X No tengo ni idea De cómo No tengo ni idea No tengo para agitar el mando Ojo Yut Grande Yut Eric Digo Steve Mierda Grande Os habéis comido a los dos Dejarle al personaje genérico de anime ¿Tienes tiro tú? ¿De serio? Mierda Me equivoco a botón Ah Al menos Ah no Al menos me mando a defender a la IA Pero no me sirve de nada Bombazo Me equivoco a botón chaval Que no tire Sanford Que no tire Sanford Que marca Me ha empezado la técnica de anime Que es balones axel Tornado de fuego Plus Plus Fuerza 1 ¿En serio King? A ver King Has utilizado el escudo de fuerza 1 Ah mi axel Grande ¿Por qué me pitan a mi siempre las faltas? Me había equivocado el botón Sismo Me equivoco a botón No pasa nada Típico de Nazuma Minuto 30 Te pitan Da igual Vamos ganando Vamos a por el rango ese chavales Me metemos un 5-0 No pasa nada Se han tirado una vez tío Y creo que ha sido un tiro normal ¿no? Por ahora no hemos utilizado a nuestro dios Jim Bien, está cargado Tenemos el fénix No tenemos el fénix Ah sí, estaba viniendo Yuz Ah, tenemos el empuje gemelo Tira giratorio La metes en voz de tía Escudo de fuerza Mierda Barrido defensivo Como mola el nombre en inglés A ver ¿Cómo se defiende? Nunca lo sabremos No, no Kevin Para ti Kevin Hijo de Eso nos falta ¿no? Mate dragón Plus Sí Mate dragón Plus No tienes escudo de fuerza total Solo tienes escudo de fuerza 1 ¿En serio? Y ganabas en afinidad King Metores de fuego Y Kevin de bosque Pegado 1 King Mejor portero del juego 0 El portero del fuego Claro A ver Axel 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 he dicho No, que tiene más riesgo defensivo El Gloom De cerca Estamos cansados Eso sí Pero tornado de fuego 1 Tornado de fuego plus Sí Solo tiene escudo de fuerza Y creo que ya no le queda más PT Tornado de fuego Siempre me muera el sonido Que hacen cuando se lo rompen ¿Qué hacen cuando se lo rompen? ¡Lo hice! Royal Academy Se despega y el acción Comienza Está cansado el pobre Axel No tienes tiro ¿verdad? Ah, sí que tiene ¿Tienes tú? Ah, el tornado giratorio puede ser Mierda No sé cómo No tienes a Anfor Bien, pelocho Bien, Sam Bombazo A ver Youth Esto sí que no la... Uy, casi me pilla, chaval Empuje gemelo Green boost Exacto Empuje gemelo Para un tornado de fuego Nivel 1 Vamos a parar esto aquí Dios, que... Venga, por el rango S, tío Por el 5-0 Fin Espérate que Youth tiene técnica Ah, no tiene Vale Tiro que como venga el gordo No tiene que separar aquí ¿Tampoco? Ganas en afinidad El tiro viene desde lejos Un taco que tiene Kevin También lo tiene en español Una voz así fuerte Toma Axel Eh, 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 eh Que casi me meto Uy, estaba dentro de hecho Pero bueno Me gusta que pronuncie así el tornado Tornaydo Mola más King, por Dios Que es el mejor partido de fuego Creo que esto está bien fácil Creo Si no, no tiene sentido Bueno, así me ha servido para No sé que se está convirtiendo esto en un desfile Al Dios Todopoderoso Jim El volumen ese no tiene Tiene chug granada ¿Verdad? Sí, chug granada Me acuerdo aún He tirado por gastar PTs Ah, no tiene PTs Eso ya Ah, sí, sí que tenía Pero Eso sí que lo has parado Menos mal Es muy buena Hatchel Creo que se llama Hatchel Que me pille el Gus Martin Sí, tornado inverso Es de bosque el tornado invertido Vale, eso me parece Ya han perdido De Jack Grande Me da todo curioso Jack es el único personaje En Azuma y Devon Que ha jugado todos los partidos de la serie Todos Eso está botón sin querer Me quería meter aún más adentro Luego, bueno En caso Que Jack es el único personaje Que ha jugado todos los partidos Todos No se ha perdido ni uno Y también es el único personaje Que se han necesitado dos técnicas Tío, aguanta hasta la tercera temporada No sé cómo se hace No sé cómo defender con técnica También El Jack Está en buen defensa Que ha aguantado Con la misma técnica Sin evolucionar El muro Mierda, me equivoco botón, chavales Ha aguantado sin el muro O sea, ha aguantado con el muro Literal Hasta la última temporada Tres episodios antes de que el Gabelo Y en Azuma Mira, hablando del muro Ah, no es como en español El muro Y soy yo con eco, tío Aquí no Qué caca Empujo el gemelo otra vez Youth ¿Qué te parece? Dejame a mí ¡Eso es mío! 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 Su defensa es impregnable ¡Eso es mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la hora de la enfermedad ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Belante salida de la keeper! Grande Steve Personaje genérico de anime Es un disparo, de hecho A ver, disparo genérico de Steve Exacto Matada giratoria O remate giratorio Pero bueno Steve, te la va para Dark King Steve, eres patético Claro, es un personaje genérico Rango S No sé qué Ya está Haremos dos partidos por episodio, tal vez Este comentario brought to you by me Chester Hoss Jr ¡Eh! ¡25 tiros! Ni... Che, clavados Ahora podemos ficharle a jugadores ¿Verdad? Has ganado 120 puntos en la Zuma Y TP creo que son PS Puntos, o sea, puntos PT Puntos de técnica ¿Esto es amistad? Bueno, han subido todos un poco de amistad Venga Es un movimiento de tres jugadores Bueno, muy bien No, para atrás Ha guardado, vale A ver si puedo cambiar la dificultad Y los controles al mando pro Porque estoy jugando con mando pro, claro Bien hecho todo el mundo Pero no olvidéis que el desafío real empieza ahora Ya puedo jugar partidos contra el Raimon y el Royal Academy Es una Royal Academy, se llama Royal Academy en español Ya puedo fichar a jugadores de la Royal Academy Y ya me ha sumado uno Bueno, sí El Zeus ya directamente Pa, ni el Wild, ni el Farm, ni mierdas El Zeus, venga Pa' atrás Al Zeus, así de directo Sí, quiero guardar Le he dado que no Sí, quiero guardar Vale, a ver Por aquí algo Calendario A ver, son chorradas Hay aquí algo de ajustes Pa' cambiar los ajustes o algo O sea que no Pero la tortuga está me mola ¿Qué te pasa, Zeus? Fichar Vale, primero King Pa' adentro Ah, no tengo punto Ah, sí, sí que tengo King pa' adentro Es el King de la Royal Pero pa' adentro Eso lo tenemos a Mark de portero Y de estos El Zeus de la Royal creo que es igual Pero Sanford pa' adentro De una, de más Pa' atrás Pa' atrás Equipo Eh Aquí, vale Este espacio libre pa' King Pa' adentro King Vale Y Lo siento Willy Pero con todo en E Se mete Sanford en el equipo Vale, ¿algo más? No Pa' atrás Eh... Team Settings Se peta que va a hacer Team Settings ¿Cómo? ¿Información? No Aquí En la alineación King pa' adentro Mark a tomar por culo Sanford Por Steve Y Eric al medio del campo Sanford ahí ¿Podemos hacer el pingüino? ¿Con quiénes podías hacer el pingüino? ¿Necesitas a Hatch? No puedo poner a Axel Para hacer el pingüino Me va a doler poner a Marge en el banquillo Pero lo siento, tío ¿Alguno de vosotros tenéis Técnica? ¿Tienes de tiro? Steve, tienes de tiro Vale Mark King Tú no tienes técnica Sí que tienes de bloqueo De tiro Es realmente más útil que Nathan ¿Verdad? Robo rápido Cuesta cero ¿PTs? Robo rápido ¿En serio? Pa' adentro Max Pa' adentro El gorra es pa' adentro Nathan fuera No tiene ninguna técnica de nada Toad ¿Tú qué tienes? De defensa ¿Qué tienes? Ah, no, de regate Acelerón Y el gym tiene de regate Pa' atrás Seguimos Eh, no Competición Venga, por el Zeus Así, pa' de golpe No he cambiado de dificultad Creo que no he encontrado Donde se cambia de dificultad Bastante mazo el Zeus Pregunto Eh, tácticas Vale, esto es una chorrada Y status He dicho status Ah, no puedo hacer directamente el de status Y nada Ah, vale, soy un jugador De... ¿Cuántas rayitas son ahí? A, B, C Eh... O sea, tiene que... Tir, D, C, D Bueno Imagino que Stacks se llevará a A De tiro Sí, confirmad A ver el Zeus Que tiene una alianza muy jodida Qué épico, qué bonito es este estadio Tío, el del Zeus Mi favorito junto al de la Royal De lejos De lejos Ah, es en nuestro campo No es el del Zeus Ah, pero esto es la música del Zeus Pues me vale Esto es la música del Zeus De lo ojos ¿Por qué te llamas poor Sim Tan 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 Tiene nada que no puedo να Todas las lindas No se habla King Por cierto King Creo que es el capitán No es solo Kink Ryusuke Sposidon Un portero Eh Byron te relajas Me venía el enano Me venía Apolo Empuja gemelo Mira como en el anime También he puesto a King Porque Byron es de bosque Aunque la sabiduría es de aire Pero bueno Si esto es el anime Te tenía que meter ¡Exacto! ¡Vamos! ¡We did it! No, I did it Me ha dicho Eric de mierda Como te lo digo Eric Te pongo porque tienes el S Con Youth Ya está Bueno, bueno, bueno Venga Que defiendan más Defiende Muy bien Bombazo No, pero... No, pero... Grande Max Grande Robo rápido Si justo se encargará el defensa Me la quitará Ah, se pira Me mate Dragon Plus La voz de poseidón La voz de poseidón Mola muchísimo en español Que pena No estén las voces en español Oye, que sois el Zeus ¿Sabes? Claro Ya lo ha aguantado hasta... La primera parte Solo con un gol Vamos a cambiar de jugador, sí Sí, sí Tú ven para acá, Eras Adiós, Eras ¿Un game? Pero si no hemos acabado aún Madre de todo Eric de mierda Eres Jimbo No tienes técnica ¡Qué gran pase! ¡Vamos, Axel! Me la quita a Madre de todo Cronos este No mete a tus hijos Hijo de... Me vale Sanford, Sanford, Sanford Pásala Pero Jude ¿Que te has quedado embobado o algo? Bombazo Adiós, trapito Pasa por trapo No pensé Le iba a pasar a Sanford Pero nada Si sacan ahí los defensas Vale, vale, vale ¡No, Jim, no! Es idiota Eh... Hora celestial Tiene Baron Byron Que Byron está cargado Que Byron está cargado Grande Jack Venga, que saco otro empuje gemelo Chavales Sanford 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 ¿Qué tenéis? Ah, también lo puedes hacer con Sanford Pues empuje gemelo con Sanford Venga Tienes la muralla gigante Muralla tsunami Mira, como en el anime Estamos rompiendo la muralla tsunami Con el empuje gemelo Elemental Tenemos el trío de la Royal, tío Bueno, falta otro de la Royal Que ya le conseguiremos Bien Mete la mierda, Kevin Ahí tasea Pazo Es que la alineación que tenemos, macho Con eso hay que ponerse siempre tres defensas Porque una 3-5-2 aquí Mira, es más buenísima Eh, poseidones de montaña No sé si lo voy a meter así Tornado en fuego 2 Ahora todo esto Para que no lo sepa Axel es zurdo Ah, bueno, pero Muralla tsunami es de aire Aún así perdemos en afinidad, tío Ah, se la suda Parece ser que en el strike Se la suda la afinidad Vale Es que en el 3 Si perdías en afinidad el duelo No es de super técnica Sino el de jugador Si tu jugador era Perdía en afinidad Contra el otro jugador Perdías el duelo, sí o sí En el 3 Y más si ya va a cargar de menta Tú, tú, tú Que este no tire Esta, iba a decir esta Cuando es este ¿Quién tiene técnica? Con todo esto Ahí está cargado para tirar Menos mal, me ha hecho una falta Oye Buah, la lanza, Jack Vamos, Jack Mira cómo se mueve Ay, mierda Me la ha sacado solo el juego No quería Bobby Me vale Me mate dragón 2 Gaya Tsunami Pierdes en afinidad Tío Esto que pierde en afinidad Si que lo para ¿No? El desgraciado Si, el temazo del Zeus ¿Qué? ¿Por qué se habla? Mierda El muro Vámona ya Mierda Bien Max Bien Robo rápido Porque no gasta TPS Esta técnica Ah, sí que gasta Entonces está bubeado Simplemente En Amigos Juegos 2012 Ah, sí Por gastar Y porque nos va a pitar el árbitro Chuz granada Para gastarle TPS Ah, parada normal No me hacéis nada Bueno, sí Igual sí Si va a tirar Bueno, espérate Porque si el árbitro nos deja Porque nos deja Eh, remate giratorio Uraya Tsunami Un 10 Posidón ¿Qué? ¿Ya te has tomado el néctar ¿O qué? Eh, chavales Que tira Dispara con rebote ¿Qué está de fuego Esa técnica? Vale, el hombre Intimida más en inglés Que ya tienes el colmillo ¿Hola? ¿Por qué tienes el colmillo? Colmillo 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 de pantera Ja Yo pensaba que No sabía que tenía el colmillo ¿Por qué tiene el colmillo Yakin, hola? Que es el de la roya La cara de mi nombre De la Redux Ya está Entonces no nos meten No nos van a meter en la vida 69 por De 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 posesión Nice Bueno Vale, igual sí que nos meten Porque gasta 60 Pero bueno ¿El colmillo de pantera ya? ¿Hola? ¿Qué tienes en el colmillo? Qué tal, eh Así por la cara A ver, Sanford Que te quería mirar yo una cosa Twin Boost Esto es Death Zone Triángulo de tal Eh, información Ah, Neito a Swing y Hatch Nada, pues entonces Nada Empuje gemelo ¿Pinguno emperador número uno? ¿Pero esto es chetadísimo de los otros? No, no, no Que no te hay que quitar ¿Están chetadísimos entonces Los que acabo de fichar? Por la cara Pinguno emperador uno Y colmillo de pantera Por la cara Que son los de la Royal No los de la Royal Redux Entonces ¿Qué diferencia tienen? Los stats Ya está Quiero tirar con Sanford Quiero ver ese pingüino emperador Lo que tú digas, Byron Sabiduría divina Eh, mira Se lo ha hecho Eric Axel Como en el anime Ya, ¿con qué tiras, majo? A ver, Eric Sanford, ¿estás cargado o algo? No No, he dicho Tocamos, tocamos, tocamos Ni España, chaval Calma, calma, calma Es Sanford, se rescatará de todos Esto se transforma en un walkover Ahora, venga Ahora, para tu casa, Poseidón Me voy a quedar sin petes Ninguno emperador Número uno Ah, no se ha oído el grito, tío No se ha oído el grito Desde que se hace daño Qué pena Me hubiese molado mucho Oír el grito de Ah, de dolor A tu casa Y te ha caído sin petes Y no me estaba esforzando Bueno, Kevin está cargado Espérate Ah, que se quita Vale, Sanford Tampoco te pases Kevin ¿Tenemos el tornado de fuego? O sea, el tornado dragón ¿Axen? No, no Lo tenía que haber mirado Tengo un 10 Alá, que bestia El coleta Si sé que no me acuerdo su nombre ¿Qué tiene ese? Defensa Vamos a ver que es el cárgate 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 Ahora Ah, sí Tengo tornado de fuego 2 No, 1 Pero bueno, da igual ¿Se han regenerado los petes o no? No, no se han regenerado los petes O no ha decidido usar Técnica Pobre idiota Porque sí que tenías petes Cuidado, cuidado, cuidado Que este tiene mega terremoto Vale A terremoto Lesionado como en anime Venga, adiós Axel No tiene tiro, pero ¿Cómo defiendo con esto? Es que no sé cómo utilizar La técnica Mierda Es que no tengo botón Para agitar El muro Ah, ya se le ha acabado el tonto este de Byron No sé cómo he tirado Me tenía que haber quitado el tío ese No funciona nada Espérate, tiene apisonadora Puede bloquearla Esa es Apisonadora De apisonadora Pisotazo divino Intimida más Vamos Jim Vamos Dios Y bobina Y bobina Y esa voz en el original Por eso Venga, placajo Placajo extremo Placajo extremo Técnicas no se ven en anime, tío Y están súper guapas Madre mía Cómo se nota que Jim Es un dios Mírale Qué dios es Jim Adiós, trapito 2 Es otro trapo ese tío Remate, dragón Plus Tienen plus Muralla, tsunami 7-0 chavales Jope Ha aguantado mejor la Royal Que el Zeus, chaval Max, tienes voz de tía Que lo sepas Con 16 años No creo que tengas Voz de tía Están fornos ni empetes Porque si no me ha puesto De tirar Corte giratorio Qué voz de mierda Tienes, coletas Bobby Bobby Me cago en 10 Apisonadora Tú que tienes Barrio defensivo Vamos a la técnica Más en el striker Que No, cargas el tiro No quiero que tires Grande que es por si tón Tú crees que le vas a meter así Grande Bombazo Ahí cago en ¿Sabes que ahora Sanford? Bueno, tampoco tiene ptes Bueno, 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 bueno Que se ponen aquí a la tocar Bueno, se acaba de hacer Byron la jugada de su vida Chaval Se acaba de regatar De todos Byron Toma A ver si me ha bloqueado Un apisonador Que gasto ptes Y si no, pues se lo gasta al portero ¡Qué giratorio! Vale, Cronos Muy bien Apisonadora Vale, Jack Bien hecho Si no nos metía El muro Tío, la voz de Jack es la mejor En español, obviamente No tienes ptes Calada total, entonces Me reconfiguran en el Dolphin Un botón solo para quitar el mando, tío Que raro se me hace ver a King con el traje de El Raimund Adiós, Chester Horst Jr. ¡Qué paliza el Zeus, chaval! 23 técnicas ¡Qué paliza el Zeus, chaval! Le arroyan aguantado mejor que el Zeus Campeón es el primer torneo ¿Quién es el capitán? ¿Jude? Imagino que Jude Bueno, técnicamente sería Nathan Que se... Ah, tampoco está Nathan Pues el tercero de unirse al club No sé quién fue Jack ¡Hala! Campeoneros de fútbol frontier, chavales Los objetos A ver si me interesa Sanford ¿Por qué? Sanford Me interesa sobre todo con Jude Para hacer el triángulo letal o algo así Eh, eh, todos estoy celebrando la copa Está mal, por supuesto La historia es lo que nos esperábamos, ¿verdad? Bueno, porque puedo contratar a Byron, tú Peones Ah, contra el caos No, este no es el caos Academia de luz en general Sí, es el caos Bueno, pues vamos a mirar que tenemos en el cofre ¿Qué es esto? Para que incrementen los TP Aún no lo voy a usar Bueno, discordios Hasta el... Hasta el vídeo de hoy Venga Hasta el próximo vídeo Nos vemos Hasta otra Dar al like y suscribiros Sí, It's Que nos vemos ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos habagiado? ¿Qué es lo que nos ha interrogado? Gracias por ver el video